Nacimos en este país llamado Perú, y llegamos a tu corazón, y somos con las producciones Internacional, los nuevos amos de la bandurria, agrupación, nobleza, percucho, y para todo el mundo Creo que nunca más me amabas realmente, pero no puedo sacarte de mi mente Pienso en ti mi amor, demasiado no estoy contigo Pienso en ti mi amor, demasiado no estoy contigo Amarte fue un sueño, quererte una ilusión, besarte un capricho, dejarte un dolor Creo que nunca me amaste de verdad, lo que sentías por mi no era amor Nadie se destruye, lo que ama, ¿sí o no? ¡Diger Quispe! ¡Y Jesús Huilca! ¡Seguimos recorriendo por toda Sudamérica! ¡Sin miedo al éxito! Creo que nunca más me amabas realmente, pero no puedo sacarte de mi mente Pienso en ti mi amor, demasiado no estoy contigo Pienso en ti mi amor, demasiado no estoy contigo Amarte fue un sueño, quererte una ilusión, besarte un capricho, dejarte un dolor Amarte fue un sueño, quererte una ilusión, besarte un capricho, dejarte un dolor Amarte fue un sueño, quererte una ilusión, besarte un capricho, dejarte un dolor Amarte fue un sueño, dejarte un dolor Amarte fue un sueño, quererte una ilusión, besarte un capricho, dejarte un dolor ¡Ligar Quispe Coila! ¡Y como se luce! ¡Tuve caída! ¡Lina Aysel! ¡Curbuliaca! ¡Maquinaria! ¡Sol Coila! ¡Sol Coila! ¡Te robo lo que me coila! ¡Y siempre! ¡Con la calidad de! ¡JR Suño! ¡Fuerza! ¡Esa cinturita! ¡Suaveciso! ¡Suaveciso! ¡Gracias!